Está aquí conmigo el doctor del que tanto he hablado durante la noche Doctor Edwin Alvarado, muchas gracias por estar con nosotros Es usted peruano, pero ya es más mexicano que los tacos Y cuando se pueda, usted hace un buen ceviche peruano Y yo le hago la salsa para los tacos, que ole Fabuloso, fabuloso Francisco, al contrario Muchas gracias por permitirme estar aquí en tu programa De verdad, yo sé que han venido muchos compositores, muchos amigos Que les estás dando esta gran oportunidad de que el público A través de tu programa, a través de tu persona Conozca a los que escribimos, las canciones que siempre estamos Relegados Relegados Y olvidados No olvidados, sí, la verdad no hay No se menciona, bueno, es una costumbre ya O no hay ley, ni en las radios también que nos anuncien Sí, lo decía una compañera que vino también aquí con nosotros Gloria Yvonne ¿Eh? Flor Yvonne, es que estaba con la de Gloria Trevi Porque vino junto con Mari Morín Flor Yvonne Quesada Y dijo que por qué no regresamos a los tiempos de antes Como en la radio decían El tema que usted va a escuchar a continuación Es de la autoría de fulano de tal Interpretado por Zutano Y es darle el lugar Eso ya pasó No, sí, ya no se hace No se hace ya No, no se anuncia al compositor Ya eso es una Como una costumbre O como una forma de ser Ya no, no, no se dice nada Yo se lo he dicho a Martín Y se lo he dicho a todos Se lo acabo de decir a usted Que ustedes para mí son una bendición muy especial Bueno ¿Quién soy yo para tener la oportunidad? Pero la aprovecho porque Dios me la brinda Y ustedes también De poderlos tener a mi lado Semejantes figuras No, Francisco Semejantes figuras, de verdad Gracias Que de verdad han sido Usted me dijo que no Pero se le olvida al cantante De tanto dinero que gana Se le olvida Quién es el autor de lo que está cantando Y con lo que se ha hecho Que no tengo nada en contra de eso De ninguna manera Sí, sí, sí Pero hay que hacer justicia, ¿no? Sí, es cuestión de justicia Nada más No es cuestión de justicia ¿De qué parte de Perú es usted? Bueno, yo nací en la región tropical De Perú Ya sabes que Perú tiene tres regiones La costa La sierra Que es toda la región de la Coriela Los Andes Y luego viene esta región tropical Que está pegado a Brasil, Colombia Donde nace el río más grande Más caudaloso del mundo Que es el Amazonas Yo soy de esa zona ¿De esa zona? De esa zona Sí, el nororiente peruano De la región tropical De mucho calor De grandes ríos ¿Nos puede interpretar el tema Que acabamos de escuchar? Eso de con Estela Núñez El que le grabó Este, Pablo Montero ¿Y quién más se lo ha grabado ese tema? El grupo Este, Pesado Pesado Y Cristal también Cristal Y se titula Por amores como tú ¿Cómo no este? Venga doctor Francisco Con mucho gusto Gracias Gracias Para todos ustedes Por amores como tú Nada más ardiente Como el fuego de tu piel Nada más completo Que una entrega de los dos Y nada más profundo Que tu forma de dar amor Y nada más romántico Que una caricia al despertar Y la ternura de tu mirada Nadie antes que tú Lleno mis horas de ilusión Nadie antes que tú Me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú Encendió en mi corazón La llama de este fuego Que se aguita sin cesar Se apagaría Lejos de ti Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú Nace el sol cada mañana Por amores como tú Todo tiempo es primavera Por amores como tú El dolor es esperanza Y por amores como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amores como tú Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú 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 Muchas gracias 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 Gracias